Este domingo 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos, una fecha marcada en rojo en el calendario y que este año cobra más importancia que nunca. Han sido el colectivo de más riesgo por la pandemia de la COVID-19 y las medidas de seguridad han hecho que pasen meses alejados de sus seres queridos. Pero que los nietos no puedan abrazar aún a sus abuelos no significa que este día sea menos especial, sino todo lo contrario. Los encuentros virtuales han hecho que nietos y abuelos se reencuentren en este día tan emotivo, aunque sea a través de una pantalla. Me encanta por lo menos oír la voz de ellos. ¿Y verle la cara? No, la cara la tengo ya... ¿No hace falta? No se me olvida. Está satisfecha, es decir, he visto a la familia. Es lo único que tengo. La verdad conmigo, el nieto y la mujer. La hecha de menos. Hombre, la he criado yo. Y es que este tipo de proyectos recargan las pilas de nuestros mayores. Sí que intentamos el personal, que se sientan muy queridos, pero claro, la familia es la familia. Y sí que se nota cuando tienen esas pequeñas videollamadas, pues que tienen muchísimas más fuerzas, más ganas de todo, incluso en el apetito, las ganas de levantarse, de subir unas escaleras, sí que se les nota. La familia es muy importante. A esta iniciativa se han sumado otras, como la Eucaristía organizada en Madrid por el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz, o el apoyo generado en redes, que ha hecho que el hashtag Día de los Abuelos se haya convertido en trending topic nacional durante todo el día. Y es que los abuelos se merecen todo esto y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!